Buenas, soy Patricio Altamirano, analista político de la televisión comunitaria Señal 3 de la Victoria. El título de este comentario es El golpismo de la derecha chilena nunca ha vencido a los sectores populares, 1810 al año 2023 en curso. Entonces, el golpismo de la derecha nunca ha vencido a los sectores populares porque se reorganizan una y otra vez, construyen nuevos liderazgos y vuelven a enfrentar a la derecha. Es decir, hay un ciclo, hay una situación y esto se debe a que los sectores populares chilenos tienen una capacidad de resistencia enorme. La derecha chilena se caracteriza por su carácter golpista para derrotar a sus contrincantes. No hay al interior de la derecha una fracción, un segmento, un grupúsculo democrático. No hay. Su forma histórica ha sido el golpismo. Hoy vamos a indagar por qué. Por qué tenía este grácter golpista. El golpismo de la derecha chilena actual proviene de su olidarquía nativa, que lo heredó de la olidarquía vasca castellana. Decimos vasca castellana porque hay un provino de los vascos en Chile más que tiene de los castellanos. Ya veremos. Primero, ¿por qué lo hereda y qué hereda? La olidarquía chilena viene de la olidarquía vasca castellana y hoy día en España domina la olidarquía castellana. Y el hecho que domina la olidarquía castellana significó que se transformó en española. Hay un autor que se llama Miguel Caner, que en el año 2003 escribió un libro que se llama Todo queda en familia. Para demostrar que han pasado 100 años en España lo que él analizó y esas empresas, las empresas más importantes de España están en las mismas manos, en los mismos grupos económicos. Eso él dice que se debe a un carácter oligárquico que tiene el sistema económico. Veremos que no solamente se da en España, también se da en Chile y en muchos otros países de América Latina. Porque es una característica de la olidarquía española que heredó, la heredó hacia los nuevos continentes que es América Latina. ¿Ya? Entonces, veamos. Está vigente la aristocracia española totalmente a través de una institución que se llama la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España de Títulos del Reino, que es una fundación que lo que hace es organizar, deliberar, legitimar la nobleza en España. Los títulos, quién los accede, cuándo se pierden, todo ese tipo de cosas se dan en España y está sumamente organizado y una situación que se contrapone a las características de otras sociedades europeas. Por lo tanto, se implica que España es de los países más reaccionarios de los que quedan en nuestro globo terráqueo. ¿Ya? Y la olidarquía castellana se transforma en la olidarquía española y tiene la dictadura como forma de gobierno, que le permitió continuar el régimen monárquico, un déficit monárquico modernizado, que perpetuó a la aristocracia que se llama la Grandeza de España, que ya vimos, ¿cierto? De ahí veíamos al rey actual de España y refrendó y creó una burguesía reaccionaria, una burguesía contrarrevolucionaria. Y esto a través de los siguientes partidos y a través de los siguientes dictadores. El partido moderado, de ahí proviene el dictador Román Narváez, ¿cierto? Que genera una dictadura en 1848, en adelante. Después viene el dictador Primo de Rivero, después viene su hijo, ¿cierto? Que muere muy joven, ¿cierto? Y después viene el dictador Francisco Franco, ¿ya? Que genera la mayor, una de las dictaduras más largas de la humanidad, ¿ya? Y vemos ahí los partidos, partidos que se inician muy tempranamente en España y el hecho de que se genera el Partido Popular actualmente, que es heredero de los partidos fascistas, ¿ya? Franquistas sobre todo en España. Y del Partido Popular su ala derechista se radicaliza y forma Vox, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día vemos en España que el Partido Popular gana el Partido Mayoritario, luego sigue importancia el Partido Vox y el Partido Socialista Español, ¿cierto? Pero vemos ahí que tiene una importancia enorme, ¿ya? Y de ahí venimos los chilenos, los peruanos, los venezolanos, los guatemaltecos, todos los latinoamericanos de esta oligarquía española es comunizada por la oligarquía castellana, ¿ya? Entonces la dictadura en España es una forma de gobierno, porque es la que más ha predominado. Y elimina las ideas liberales, las luchadas, las marxistas, según sea el caso, y depende del contexto histórico lo va haciendo, ¿ya? Y genera una democracia restringida a los intereses de la clase alta. Luego, a su interior de esta democracia restringida, se genera una oposición, una oposición, un sector progresista que va acumulando fuerza, y cuando su fuerza ya es muy alta, vuelve a nuevo el ciclo golpista que nos elimina. Esto se ha dado en Chile, no solamente en Chile, sino en muchos otros países de América Latina. En Chile hemos tenido siete ciclos golpistas. Hoy estamos al interior de ese séptimo ciclo, ¿ya? El primer ciclo va entre 1810 y 1831, tiene una fase de dictadura que va de 1810 a 1823, y tiene una fase de democracia restringida hasta de 1823 a 1831, ¿cierto? En la fase de dictadura se refiere a los golpes que se dan entre José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins y todos sus caudillos, que van generando una situación de dictadura. Estas dictaduras duran 13 años, y posteriormente viene una democracia restringida, liberal, muy interesante, ¿cierto? Y que dura ocho años, ¿ya? Este es el primer ciclo. Luego viene un segundo ciclo, que es de 1831 a 1891, ¿ya? Su primera fase es de 1831 a 1861, que son los gobiernos conservadores, las dictaduras conservadoras que duran 30 años, ¿ya? Y luego viene un ciclo democrático, de democracia restringida a los intereses de la clase alta, que dura también 30 años, la misma cantidad de años, y se produce el mismo ciclo, ¿cierto? Luego viene la primera fase, que es el ciclo golpista de Jorge Món Álvarez, ¿cierto? La dictadura de Jorge Món, que es de 1891 a 1896, luego viene un ciclo democrático, de democracia restringida, de 1896 a 1924, ¿cierto? Se da esa situación. La dictadura dura cinco años, y la democracia restringida a los intereses de la clase alta, dura 29 años. Queremos amenar que en la historiografía, Jorge Món Álvarez aparece, parte de lo que se le llama la República Parlamentaria, pero en nuestro juicio es una dictadura. Por eso que lo dejamos fuera, y lo destacamos para poder precisar. Viene un cuarto ciclo, que es de 1924 a 1927, ¿ya? Que tiene una fase del 24 al 25 de dictaduras, ¿cierto? Que intentan restablecer el orden, ¿ya? Dura aproximadamente un año, ¿cierto? Y luego viene un gobierno de democracia restringida, que dura muy poco, que dura dos años, que Emiliano Figueroa a la raíz, ¿ya? Este es un periodo sumamente breve, es un ciclo que muestra una inestabilidad. Y luego viene un ciclo bastante más largo, que es de 1927 a 1948, donde se vuelven a generar una serie de situaciones golpistas, que va desde la derecha a la izquierda, y ahí se van dando las situaciones, y luego viene un ciclo de democracia restringida, ¿ya? Que lo vamos a resumir más brevemente en la siguiente página. El golpismo será de 1927 a 1981, y la democracia restringida será de 1932 a 1948, con Alessandri y el Partido Raíca. Por lo tanto, la dictadura dura cuatro años, y la democracia restringida a los intereses de la clase alta dura 16 años. Luego viene otro ciclo golpista que va de 1948 a 1973. La situación de dictadura va de 1948 a 1958, que duran diez años, y luego el ciclo democrático desde Alessandri Rodríguez a Salvador Allende, que es de 1958 a 1973, que dura 15 años, ¿ya? Y... Hemos visto al interior de estas radiografías del ciclo, fotos, y ahí hay la foto de Carmen de Razzoli Ewa, que es la madre de Jaime Bumbán. Y ahora viene esto, la ley maldita, queremos precisar, la ley maldita, la ley defensa permanente de la democracia, que son de los gobiernos de Gabriel González Videla a Ibañez del Campo, de 1948 a 1958. Y de este punto de vista que estábamos analizando, esos dos gobiernos son dictaduras, ¿ya? No las consideramos parte de un régimen democrático, como lo hacen las historiografías tradicionales, ¿ya? Bueno, y lo que tenemos posteriormente, ahí aparece Jaime Bumbán, ¿cierto? En ese momento histórico, tenemos la dictadura de casada por Augusto Pinochet, de 1973 a 1989, y un régimen democrático restringido a los intereses de la clase alta, de 1989 a 2023, que es la situación actual. La dictadura de la clase alta duró 16 años, y la democracia restringida a los intereses de la clase alta duró 34 años, que es el siglo que estamos viviendo, ¿ya? Entonces vamos a precisar, porque aparecían fotos, esas fotos que aparecían al principio de cada siglo, era lo siguiente, miren, las dictaduras siglos militares chilenas son impulsadas por los descendientes de las clanes de la aristocracia vasca castellana, descomunizadas por el clan Errazuri. Ahí aparece Maximiliano Errazuri Eguigul, que es fundador de la UDI, y luego se basó a la negociación nacional, que es primo de Jaime Guzmán Errazuri. ¿Cierto? Jaime Guzmán Errazuri, su madre es Carmen Errazuri Eguer, el padre de Carmen es Maximiliano Errazuri Valdés, y el padre de Maximiliano es Rafael Valentín Errazuri Umeneta, el padre de Rafael es Maximiliano Errazuri Valdivieso, el padre de Maximiliano es Francisco Javier Errazuri Aldunati, el padre de Francisco Javier Errazuri Madariaga, el padre de este Francisco Javier Errazuri La Reina, el padre de este Pedro Errazuri Echiñique, o también Pedro Errazuri Iribarri, según la bibliografía que todavía no se pone de acuerdo. Luego viene Martín Francisco Errazuri Iparriguez, luego Pedro Errazuri Organicea, Miguel Inda Errazuri, que pasó a llamarse Miguel Errazuri, después viene su madre, María Errazuri Errazuri, y después viene el primero que aparece en la historiografía, que es Juan Errazuri Giriarte, que viene de la zona basca. Por lo tanto, es un clan vasco al castellano, que va hegemonizando la sociedad chilena, y va desencadenando, siendo parte de los golpes cívico-munitares que ya hemos descrito en este siglo golpista. Queremos precisar lo siguiente, la dictadura cívico-munitar chilena fue impulsada por el clan Errazuri. Ahí vemos a don Francisco Javier Errazuri, nominado diputado del primer Congreso Nacional de 1811, ¿cierto? Él vivió de 1773 a 1845, y ahí tenemos a Jaime Urmán Errazuri, su descendiente, que también vivió entre 1946 y 1991. ¿Ya? Y vemos como este clan domina los ciclos golpistas, y los va hegemonizando, y los va configurando. ¿Ya? Dictadura cívico-militar chilena de 1973 a 1989 dio paso a una democracia restringida que se mantuvo intacta entre los años 1989 y 2010. Es decir, los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos y Bachelet 1 prosiguieron la política neoliberal, aunque corregidas, corrigieron en algo el modelo neoliberal con un progresismo limitado, tal como lo que escribe Manuel Antonio de Redón en su libro. Este libro muy importante que debería ser leído para poder comprender esta situación. Dice, neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Vean los gobiernos de la concentración y que demuestra el programa político que es el neoliberalismo restringido. Entonces, se mantuvo la democracia restringida porque se mantuvo este neoliberalismo ya restringido, ¿cierto? a un progresismo limitado y que fue un pacto de gobernabilidad que se dio hacia la derecha y la descontentación y que mantuvo esa estabilidad. Esa estabilidad se rompió. Se rompió por lo siguiente. Hay una crisis de la democracia restringida entre el 2011 y el 2023. Está en chavaléntesis porque no sabemos hasta qué punto, hasta qué fecha va a durar esta crisis. Pero es una crisis, ¿ya? Ahí vemos que el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera de 2012, 2014, lo que intenta es derechizar este pacto de gobernabilidad quitándole el progresismo limitado al neoliberalismo para que el neoliberalismo vuelva a tener vitalidad propia, ¿ya? Luego viene Bachelet que intenta aumentar el progresismo limitado, quitarle un poco el neoliberalismo, quitarle un poco, no más no quitarle todo, ¿cierto? Entonces, el gobierno de Bachelet intensifica el progresismo entre el 2014 y el 2018. Luego, vuelve el gobierno de Piñera a intentar nuevamente quitarle este progresismo limitado. Si usted se da cuenta, lo que está en contradicción es el progresismo. Cuán limitado puede ser, cuán restringido puede ser, ¿ya? Y vuelve el gobierno de Boric que intenta intensificar el progresismo no quita no quita todo el neoliberalismo lo mantiene, ¿cierto? Pero intenta aumentar el progresismo. Esta es una inestabilidad que se da en la categoría en la relación entre neoliberalismo y progresismo, ¿cierto? que configuraron en un equilibrio donde dominaba el neoliberalismo, pero que ahora entra en crisis, ¿cierto? A partir de lo siguiente, ¿ya? Vemos el mismo cuadro anterior, pero vemos lo siguiente, que el gobierno de Bachelet intenta un primer cambio de la Constitución para consolidar este progresismo limitado. dejarlo, dejar un neoliberalismo con progresismo limitado a nivel constitucional. Ese primer intento de cambiar la Constitución se frustra, se frustra, no se lleva a cabo. Luego viene el gobierno de la chica de Piñera que se da todo lo que se da y se genera un nuevo proceso constitucional y se genera un segundo intento de cambiar la Constitución, ¿cierto? para instalar un progresismo más ecologista, feminista, todo ese tipo de situaciones de los pueblos originarios, ¿cierto? Un progresismo mucho más radical que el de Bachelet y ese progresismo termina siendo frustrado nuevamente. Por lo tanto, el progresismo, ya sea Bachelet o ya sea el Frente Amplio o ya sea Lista del Pueblo como quiera denominarse, intentó generar estos cambios de Constitución y no pudo. Y por lo tanto, se genera un tercer intento y es un intento no deseado porque el gremialismo republicano, categoría que vamos a empezar a ocupar, gremialismo republicano, no desea cambiar la Constitución pero termina siendo el partido hegemónico del nuevo proceso constitucional, ¿cierto? Y por lo tanto, mientras el gobierno de ahora intenta intensificar el progresismo limitado, el gremialismo republicano intenta detenerlo constitucionalmente. ¿Ya? Y por lo tanto, para entender la coyuntura actual es necesario considerar que el partido que están por rehacer una demoración restringida el progresismo limitado a los intereses de la clase alta. Y eso es el gobierno de Bachelet 1. El gobierno de Bachelet entre el 2006 y el 2010. ¿Están dispuestos a eso? ¿Y quiénes están dispuestos? Chile Vamos, Socialismo Democrático, Frente Amplio y el Partido Comunista. Están absolutamente de acuerdo en volver a un gobierno al estilo Bachelet 1. Actores críticos que participan de la democracia restringida a los intereses de la clase alta son actores críticos, pero no tienen una situación de total ruptura con ellos. ¿Ya? Son el movimiento no más FP, las marchas feministas, el movimiento feminista y el movimiento ecologista. ¿Ya? Y esos tres sectores se integraron al progresismo limitado ya en el segundo intento de crear una nueva constitución y algunos de ellos serían electos constituyentes y pusieron sus posiciones ahí en esta nueva propuesta constitucional que fue derrotada. ¿Cierto? Y por lo tanto son actores que aunque son críticos están dispuestos a participar en la democracia restringida, no están dispuestos a entrar en ruptura total con ella. ¿Cierto? Ahora vamos a ver actores que están por fuera de la democracia restringida. Por fuera, por la izquierda por fuera, por la derecha por fuera, por el centro por fuera. Entonces están por un lado los mapuches, los secundarios, los jóvenes populares que están por una democracia sin restricciones, un progresismo sin neoliberalismo. Entonces la contradicción para ellos es que haya progresismo y que se acaba el neoliberalismo. Y están por una movilización social restituida. En el lado contrario, los que están por fuera de la democracia restringida y por fuera en el lado de la derecha es el Partido Republicano y el Team Patriota. Ellos están por una dictadura constitucional. ¿Ya? Ellos están por volver a la constitución de Pinochet, no a la constitución de Elwin ni a la constitución de Lagos. Recuerden que Elwin y Lagos fueron los que generaron mayor reforma. Ellos están por volver a la constitución de Pinochet. Por lo tanto, ellos están por un neoliberalismo pinochetista sin progresismo limitado. Ellos están por lo tanto por un golpismo electoral. ¿Ya? Actores que están por fuera, bueno, entonces. Por el lado de la izquierda. Vamos a recordar. Los mapuches a la izquierda de la democracia restringida con progresismo limitado a la clase alta. No les gusta ese progresismo limitado por la clase alta. El Consejo de todas las tierras, cuyo líder fue Aucán Gulkema, y sigue haciéndolo, generó posiciones absolutamente críticas y de tomas de terreno. Posteriormente, eso se radicaliza y se agudiza y se genera la coordinadora de Aucán Moñeco, entre otras organizaciones mapuches que se crean. ¿Ya? Y ahí aparece Héctor Jaitul, líder de la CAN, que se encuentra preso por aplicación de la ley antiterrorista, y lo que lo metió preso fue Boric. No fue Piñera, fue Boric. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí tenemos un sector mapuche que está por fuera de la democracia restringida y está por fuera del progresismo limitado. Los secundarios a la izquierda de una democracia restringida con progresismo limitado a la clase alta. ¿Cierto? Se inicia con el mochilazo del 2001. Esto es muy importante porque, fíjense, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, una secuencia de años de movilización, de experiencia, de fuerza, de acumulación de los estudiantes secundarios. ¿Ya? Y luego, esos estudiantes secundarios cada año van saliendo de los liceos y se van volviendo estudiantes de institutos profesionales, de institutos superiores y de las universidades. que van pasando a esa fase. ¿Ya? Y por lo tanto, viene la movilización experimental y secundaria del año 2011, 2012, 2015, 2016, 2018. Entonces, secundarios que pasaron a ser universitarios, generan movilización y prosiguen los secundarios, también, al mismo tiempo, movilizándose. Y por lo tanto, han sido actores que se han movilizado, ya sea en el mundo secundario, y luego cuando pasaron las universidades, removieron las universidades y siguieron. ¿Ya? Y, viene un tercer actor que son los jóvenes populares, a la izquierda de la democracia restringida, con progresismo limitado. Estos son la movilización estudiantil secundaria del 2019. No son los estudiantes secundarios que pasaron en las universidades y se volvieron diputados y diputados, algunos de ellos presidentes, como Boris, no son aquellos movimientos estudiantil secundarios que el 2019 sigue la secuencia de la lucha secundaria y que generan las evasiones del metro. Y luego, ese estudiante secundario se da cuenta que es un poblado y por lo tanto, se genera un estallido social de jóvenes populares que se encadena una revuelta social en octubre del 2019 y marzo del 2020. Por lo tanto, lo que decimos es que estos actores secundarios que son de sectores populares generan el estallido social y desencadenan una movilización enorme del país. ¿Ya? Y a la derecha se generan republicanos y patriotas. El partido republicano surge como respuesta política de la derecha al estallido social. Surge como respuesta política a la movilización secundaria y al estallido social concretamente. Surge como respuesta a una izquierda no organizada de carácter popular que no intenta ser gobierno que no intenta ser diputado ni senador ni presidente de la república, pero sí intenta destituir el neoliberalismo. ¿Ya? Entonces Garredón, Fernández y Mansuy podrían preguntarse cuáles son cuáles son o serán son o serán porque están en el siglo golpista las características del golpismo del partido republicano. Garredón podría decir Fernández Mansuy ¿Cierto? O también podrían responder Cabieses Cuevas Rivera ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de este golpismo que ya está desencadenando y llevando a cabo el partido republicano? ¿Ya? Y por lo tanto el próximo comentario que nos vamos a ver se va a llamar del golpismo gremialista de 1973 al golpismo republicano todavía sin fecha porque no ha terminado de gestarse esa situación o está en conflicto ¿Cierto? Y eso lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias que están muy bien. Se despide Patricio Stamirano analista político y bueno señores de la televisión comunitaria la auditoria. Muchas gracias.